¡Muy buenas noches damas y caballeros! Iniciamos con las acciones de Enrique Alberto. Lucha por los nuevos valores NWG, así que estamos viendo a grandes talentos como Dark Power, que el día de hoy viene con toda la actitud, que nada más se lo lleva con ese equipo. Con esa variante cerazo, amenaza como larga, nada más, ya lo proyectan, esto que es el príncipe, el príncipe dragón, y ya prepara, apunta y dispara al buen Dark Pain, salida de bandera, atención señores, atención porque ya, ya lo está proyectando con esa patada, patada, la Filomena. Y cuidado que estés duviendo entre hermanos, duviendo entre hermanos, y va a dar power, es demencia, es acerca de vivir, y cuidado, porque a menudo se acumula sobre la monedad de los 3, así que vamos a ver, prepara para ahora, sale, sale, y cae sobre las 3 cunas mortadas. Permiso para aterrizar, señoras y señores, sale por segunda, la segunda, segunda y tercera cuerda, con esa variante de mortal hacia adelante. Cuidados, los chicos quieren que salienten, este mataron de otros puntos cero, la gente lo aplaude para que se prenda, pero no se avienta, así es de qué. Ahí está el conteo para los 4 l jingleadores, Dark Pain, Demencia, Dark Power, y este mando hace el príncipe Ganke, creo que. Príncipe Dragón Ahí se está andando con todo Ninguno se ha levantado, ninguno se ha subido Le conté, le conté Así es, así es, así es Petardo ya les está contando a los 4, 4 4 gladiadores Para que ingresen al encordado Petardo, petardito Así es, dándole justicia Esta noche A esta gran lucha De los nuevos valores NWG Atención Atención porque pide el apoyo Pide el apoyo del público Estamos viendo a un Dark Pain contra Príncipe Dragón Ve nada más y nada menos Juego de cuerdas, atención Se Se lo va a llevar con esa Bonita tijera volada Y se lo lleva, se lo lleva Y va a seguir el río y amenaza acumular Este Príncipe Dragón, pero cuidadito Cuidadito que queda el más globo de todos Y aquí lo va a castigar Y cuidadito que nuevamente Se aplica esas preciosas tijeras A este que es Demencia Cuidado que entra Dark Power Y también viene para todos Este que es Príncipe Dragón Y que ahí vuela Y nos saca un esante de los aso Que lo hace De botar hasta las cuerdas Este chico que en el aire Las compone Este chico que trae con queso Las enchiladas Ya lo prepara Ya lo prepara Dark, 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 Dark Power Ve nada más Ya lo enlaza Se lo va a llevar señores Atención porque entra Dark Pain A poner Poner, poner, poner Ponerle candela a esta lucha Juego de cuerdas Dark Power Se lo lleva Y esto que aprecia las tijeras Y esto que es Esto que es Dark Power Que no se aprecia las tijeras Que este hombre Que es Dark Pain Va a poner aquí a este Príncipe Dragón Y lo va a ejecutar Lo va a castigar Y se lo lleva De esas tijeras Así es, así es, así es Damas y caballeros Estamos viendo A un Demencia Que ya impacta A Dark Power Por toda la humanidad Ve nada más Y nada menos Estamos viendo A estos dos chicos Que traen mucho Mucho talento Ahora sí Los dos Los dos integrantes De El grupo de la maldad Estos chicos Estos chicos Que ya se conocen Que ya Literalmente Saben Todo, todo De ellos Y se lo mandando Enfrentándose Entre sí mismos Este que es Dark Pain El brito Que se llama Demencia Demencia Todo Pero aquí viene Power Boy Se trata de este gran castigo Y este que es Demencia Dark Power Se van a ver Todo Pero aquí viene Este que es Así es Así es Dark Power Ingresa Señoras y señores Tremendo Tacle Así Lo impacta Llega un Demencia A poner A poner Orden Ve nada más Está cargando A toda la humanidad De Dark Power Ya hace sentadilla Ya lo acomoda En el centro Del cuadrilátero Y atención Enrique Alberto Atención Atención Que no para Nuevo castigo Pero este Este que es Pago Ya se sale Del rey Y cuidado Este viene Este príncipe Dragón Lo clava Lo clava en la cabeza Contra la luna Y parece que lo tiene Para rendirlo Así es Estamos viendo Que ya está haciendo Una llave Tratándolo de hacer Alguna variante Ve nada más Lo clava Lo apunta Lo prepara Una Dos Cuenta de dos Y solamente dos Solamente dos Estón continúa Rompen rápidamente El castigo Y aquí vemos Qué bonito De hablar A este que es Demencia Esto Esto Continúa Este continúa Donnie Martínez Los cuatro Están tirados En la luna Ya están incorporando Y vamos a ver Quién se puede llevar La victoria De esta noche En la lucha semifinal Así es Estamos viendo Estos cuatro Gladiadores Que literalmente Estamos viendo Que se están Se están Se están Reincorporando Dark Pain Y Príncipe Dragón Príncipe Dragón Que trataba De recetarlo Y nada Atención señores Se lo Se lo va a llevar Juego de Cuerdas Dark Pain Dark Pain Esas estacas En la cara Este Estaca esclavada Ya lo mencionaste Que ya se levantó Este que es el castión Hasta Powerball Lo castigo Lo saca Lo transferbella Y lo va a hacer Con dos patadas A la cabeza Lo castiga Y ya Quedó fuera De arriba Pero cuidado Que entra rápidamente Demencia Al quite Entra Y se lo quiere llevar Lo que va de juego De cuerdas Lo patea Lo que va de juego Lo castigo De recetarlo Así es Ve nada más Como lo prepara Como Como lo proyecta Esto que es Demencia Demencia Contra Príncipe Dragón Señores Ve nada más Una Dos Tres Ven Amenaza Por volar Atención Permiso Para aterrizar Señoras Y señores Vuela 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 Esa La tercera cuerda Sobre la tercera cuerda Cae su neumonía Demencia Ahí se confía Power Boy Para dar pay En esta Arriba de el ring Y ya que él termina Con esa lucha Vamos a ver Que es lo que pasa Porque ya lo tiene En el esquinero A este que es Dark Pay Power Boy Con ese castigo Con ese tremendo lazo Y cuidadito Que ya lo depositan En el esquinero Vamos a ver Con que castigo sale ahora Porque este Dark Pay Viene contado Así es Dark Power Dark Power Lo clava Lo clava Lo clava Se lo lleva Señoras y señores Cuenta de uno Cuenta de dos Y cuenta de tres Señoras y señores Se lo lleva Dark Power Dark Power Se lleva a dos De esta noche A necesitar ese castigo Sobre Dark Power En el tercer esquinero Se va con ese castigo Los dos decimos Y no se puede incorporar Cuenta los tres decimos Y se lleva la victoria De la noche Sobre la Provincia Así es Enhorabuena Muchas felicidades Nosotros seguimos Con más Yo soy su amigo Yoni Martínez Amigo Alberto Mora Continuamos Con los que viene De un segundo Salve Conce Adelante Alberto DSn까지 Provincia El primer Adelante Eres D über Cerca Te Te De D ro